La planta que llegas a diario se seca en tus manos Y a ti nos estamos a lucharnos por más que nos jueguen Nos odien, nos ciengan, nos dejen de lado Descontrolados, luchamos con rabia Vamos yendo un copa Por más que nos tapen la boca Con nosotros la fiesta es trota Que tendrá la música en la vida Que nos ha metido una alergia Con las fiestas de cruz, a fe, por las noches de día Déjame ser aire Déjame desmancharé Que la viña vida Te volví a parar Te volví a parar Te volví a parar Te volví a parar Que nos estamos a lucharnos por más que nos jueguen Esa noche es moría Esa noche es verá A la noche nos rey Un pañer y niña lea Un pañer y niña lea Un pañer y niña lea Esa noche es moría Para que hasta me lloven Con la fe, que a la mar Arduro, se acuerda a mí Que nos esco de verdad Que nos esco de verdad Que nos esco de verdad Que te volví a parar ¡No hay frontera! No hay frontera! No hay frontera! y y y y y y y y En mi alma voy a ver que algo puede suceder y la voy a dejar un secreto al que gritar, un secreto al que gritar, un secreto al que gritar, estas dos cerradores. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo el sueño en mi caminar, soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear, soy como el ángel que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, poniendo todos nuestros que me va a hacer vivir, una explosión de autoria y libertad. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo el sueño en mi caminar, soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear, soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, poniendo todos nuestros que me va a hacer vivir, una explosión de autoria y libertad. Una explosión de autoria y libertad. ¡Empezamos a morarnos! ¡Empezamos a morarnos! ¡Que no hay frío! Hoy me voy de fiesta, 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 hoy me veré a pasar la acción. Vamos Voy de voy de fiesta, voy de voy de fiesta Voy de voy de fiesta, hoy barrería pasa la acción No quiero dormir, lo que quiero es fiesta No quiero dormir, lo que quiero es fiesta Aquí no estaré, de vermelas se acaban el calor Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta Hoy me voy de fiesta, hoy barrería pasa la acción Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta Hoy me voy de fiesta, hoy barrería pasa la acción Yo no tengo hora, pa' llegar a casa mía Yo no tengo hora, pa' llegar a casa Hoy me voy de fiesta, hoy barrería pasa la acción Hoy me voy de fiesta, hoy barrería pasa la acción Hoy me voy de fiesta, hoy barrería pasa la acción ¡Ohhh! ¡Sobre! ¡Sobre, subre! ¡Sobre, subre! ¡Ese es el que nos quiere. ¡Ese es el que nos quita el fondo por el pecho! ¡Sobre, subre, subre! ¡Subre, subre! hey, 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 hey suba, suba, suba que lo haga así si la marteña es pa' ti, ay ay hoy me voy de fiesta hoy me voy de fiesta hoy me voy de fiesta Hoy me voy la Michelin Voy de fiesta, voy a Marbella a pasar la nación Voy de fiesta, voy de fiesta Voy de fiesta, voy a Marbella a pasar la nación Los más encantadísimos de estar en vosas festas Recordámoslo bien, recordámoslo bien Hay cuatro años, cuatro años, no hemos visto hasta oito Aquí estábamos, la Orquesta Marbella, estábamos esperando voltar de nuevo aquí a Barrio de San Francisco Antes de nada, queremos daros gracias a tu visión, a toda organización, a todo contenido y en definitiva a cada uno de vos Y quiero comprimir cada cosa esta noche, cero para vos, aplausos, aplausos ahora, aplausos Ahora vamos a seguir, vamos Mirad la cosa, tres horas de ritmo, ahora saliendo sin parada, ¿de acuerdo? Vamos a meter descanso, digo, ¿qué nos gustaría de entrada? ¿Qué nos gustaría? Que nos saludase desbueno y besos más arriba a todo el mundo, esas más arriba, 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 saliendo a Barbella Bueno, ahí vamos a pasarlo bien, vamos allá, arriba, conmigo, cantamos esto, mira, mira Cuatro abrazos y un café, ¿cómo? Apenas, ya de mirar me recordé, pincha toma me encontré en tu mano, en mi mano, en todos, esclavamos juntos, mi sol cae Por favor, 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 no Cuando se despliegue a mirar, mirar me recordé, pincha toma me encontré en tu mano, en mi mano, en todos, esclavamos juntos, mi sol cae Vamos a la playa, va a curar el árbol, se da la pantalla, abre la medalla Yo te siento, me recoquetea, me recalquea Me recalqueo, me recalqueo, me recalqueo Me recalqueo, me recalqueo Me recalqueo, me recalqueo Vamos a la playa, va a curar el árbol, se da la pantalla, abre la medalla Yo te siento, me recoquetea, me recalqueo Me recalqueo, me recalqueo Yo te siento, me recalqueo, me acabeos Hay que hacerle así Claundem, me recalqueo, me recalqueu No te asare, no se rostro, yo te lo quiero No te escapas, que esta noche no me pongo la espalda Seguro siempre con Teresa de gana Y que tengo que contarte en ti Seguro siempre con Teresa de gana Que esta noche no me pongo la palabra Seguro siempre con Teresa de gana Y que tengo que volver a ti Como a mi hielo te enamoro, yo te caminco Amado de un seco en mi pala El camino de una que no se dura No me rezo que un peligro se arraba Como a mi hielo te enamoro, yo te enamoro, yo te enamoro Y que tengo que volver a ti El camino de una que no se la diga No te asojo que te gocea la ropa 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 No te escapas, que esta noche no me pongo la espalda Seguro siempre con Teresa de gana Y que tengo que contarte a ti Y como a mi hielo te enamoro, yo te enamoro, yo te enamoro No me gustó el mío, se lo amaba 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 Y no me gustó No, 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 no Porque no haría de nuevo, de nuevo Se lo amaba No, 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 no Pero me acabas de la mano Y el Que veo diseño con Yo sé que no tengo tanto de ti Y no sé lo que me sentí mal Todo se quedó en un beso Quizás después nací Solo quería conocerte en realidad Y no sé Porque todo el tiempo yo quería pensar Me quita Hasta para amarte Hasta para amarte Quiero volver a besarte Cuando te besé Sentí que todo es el cielo Y no te besé Porque lo haría de nuevo De nuevo, de nuevo Y cuando te besé Sentí que todo es el cielo Y cuando te besé Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Y cuando te besé Empieza con espacio después Se va a poner un poquito ya Porque lo haría de nuevo Y cuando te besé Y cuando te besé Y cuando te besé No te besé No te besé No te besé Y ahí voy a hacer, hacer amigos con él Voy a estar en los deberes, con él no hay que vestir Si nos contamos en la boca para estar en el cielo Poner a la mano, pero menos muy introducido Trabajando en el filo, contamos en el pidero Y medio con el producido, menos de mi estilo Se quedó helada, a ti hay a nosotros Trabajando en el lugar de mí, que hemos llegado Mi condición enamorada La vida en mi chica yo extraño Y no me debes de nacer el año Seamos la marca del año, como un extraño Si me volví, mi amor, entonces Sabí que no la diga que no sería Y mis amigos no sabían Que no te digo que no voy a ir Pasa ahí, te voy a dar un día Suena esos, busca, jales Y vino conmigo La papel, yo Pasamos en mi condición enamorada Y no me debes de nacer el año Y no me debes de nacer el año Seguimos la marca del año, como un extraño Si me volví, mi amor, entonces Sabí que no me debes de nacer el día Y mis amigos no sabían Y no me debes de nacer el año Y no me debes de nacer el año Pasa ahí, te voy a dar un día Si yo fuera el bello de tu corazón No solo un día Si nos gana la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías en el frío ¿Qué ganaría? Y el pibe y la piña debajo del bar Bob es bomba Tu cuerpo amarillo asume sin más Bob es bomba El mejor amigo que puedes tener Bob es bomba Igual que los peces, él puede flotar Bob es bomba No hay nada más fácil que bailar un box No hay nada más fácil El que tenga pareja Por favor Que se pueda bailar El que no tenga pareja Simplemente izquierda, derecha Izquierda Toda la fiesta Toda la fiesta Desde aquí a la que Vamos a ver las dos Todos, todos Ahí, ahí, ahí Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Tu único pase No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te mando como un loco Y no te diste cuenta Me faltaron falsas Música sin bailar Tus manos me maquilan Cuando me he calificado Me hay que ser arrogante Para que te quedaras Mi amor fue darte todo Cuando no me hagas Me vas a instalar Tomas tú lo que quieras Quieres a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí Jamás suficientes No acorde a mí Te vas a acordar De todas estas tensuras De donde serán Mi tal vez Que te quedaras No te vas a extrañar Porque una voz Como el cielo Para mi solía Y nadie le dio A ser perdón 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 Pero fue un error Empeñar mi corazón A quien no lo deseas Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando Y la que esta maravilla Es de tener Dos chicas impresionantes Desde Madrid Para la Rafa de la Marina En esta Venezuela Y aquí metes Me vejo Siendo sola Pero niegues Por el tema de la vida Para poder ser fuerte Cuantas horas de llorar Son suficientes Para entender Que no es tan falta Así que es suerte Ella trata de acordar Y no se nota Te da más amor Porque no quieres perderte Pero que va Que por él no llores más Diles al pendejo Que se vaya Porque ya no le dirá Mi vida deja Solo a ese payaso Si te parara Con la fiesta Sufrir Ya sería Millonario Desde ahora Se convierte En adversario Y salimos A beber Si es necesario Y nos tomamos Una doscientas Copaciana De la barra Que no subimos A la fiesta En la cruz Hasta que todo se vaya Esta noche Vamos a creer Con mi misión Esto tú repitas El pedazo Y el eterno Soy yo A ti se va Y te 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 va en el adversario nos salimos a beber en el contrario nos tomamos las conscientes juntos que hay en la barra y nos subimos a cantar la música hasta que tu luz se vaya esta noche me ha cumplido mi misión es que tu necesitas el pejado y el nacer y no soy yo pero no se van a la vez pero vamos vamos dale un abrazo dale un abrazo gracias y si yo lo veo es problema mio si me gusta la noche es problema mio si me gusta la pieza es problema mio no puedo de tu dinero chico mi misión no confiere se va de la fiesta se va de la fiesta quiero ver esos churros arriba necesito ver los churros a ver como esta la cosa y la primera de la barra la primera de la noche ay 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 quemmo bajo de hadad tomando mates pensando en el mundo yo vivo a mil por horas tomando una salsama en la madrugada si vos preferís salir La tarde es shopping con tus amigas A mí me apasiona el fútbol La guitarra, la guitarra, la guitarra fría Se canta el juego Y si yo me voy Es problema mío Si me gusta la noche Es problema mío Si me gusta la fiesta Es problema mío No vimos donde tu dinero Chocó mi vida, no lo hicieron Y si yo me voy Es problema mío Si me gusta la noche Es problema mío Si me gusta la fiesta Es problema mío No vimos donde tu dinero Chocó mi vida, no lo hicieron Joder, papá, papá ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Se ha traducido! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Cabellecita! ¡Dale, dale! Y si yo veo el problema mío Si me gusta la noche ¿Qué problema mío? Si me gusta la pieza ¿Qué problema mío? No me modifiquen dinero Yo con mi vida no te quiero Y si yo veo el problema mío Si me gusta la noche ¿Qué problema mío? Si me gusta la mesa ¿Qué problema mío? No pido de tu dinero Yo con mi vida no te quiero Y si yo veo el problema mío Tres, dos, tres Un, dos, tres Ay, 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 sube, sube, sube Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños que no Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar su perdón Que no me importa su desconseño Que llore, que llore Y ahora vuelve llorando Que llore, que llore Y ahora vuelve llorando Que cristiano verdaderos Y ahora vuelve llorando Y ahora vuelve llorando Y ahora vuelve llorando Con mi carrera me ha hecho ¿Cuánto daño me han hecho todos mis sueños que no? ¿Cuánto daño me han hecho por mi cariño cubro? ¿Cuánto daño me han hecho por los amores que han dejado? Y ahora vuelve llorando, me suena por el floreo sin dolor Y ahora vuelve llorando, me suena por el floreo sin dolor Quiero limpiar su descansol Que llore, que llore, que sobra Que sobra, que sobra Que llore, que llore Y Grita Que parte el cabrón que venga a gusto Que llore, que llore Que sobra, que sobra Que llore, que Que parte el cabrón que venga a gusto Más y dos, un barrio Su guitarra Para gimnasio, para gimnasio Todo el mundo a los churros arriba Churros de barbella arriba Todos, 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 todos Y los que no tengan churros Manos arriba, da la fiesta Las manos y los churros arriba Arriba, arriba Venga conmigo Inquierda, derecha Inquierda, vamos Derecha, lo dirigimos Inquierda, como Derecha, ahí Inquierda, vamos Derecha, rápido Inquierda, derecha Inquierda, derecha Ganamos Sueño contigo Sin tu cariño Sueño contigo Y es que te quiero Tú me estás soñando Sueño contigo Siento cariño Tú me abierta el mundo Sueño contigo Y te amo Es que te quiero Que lo que tú me estás soñando Todas las cosas Hoy en 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 las cosas ¡Venga, eh! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! 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 Voy a saber si esa noche hay alguna chica que se llama Claudia. Claudia, alguna Claudia en la mesa por favor. A ver. Hola. Hola. Gracias. 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 Ya sigue molestando Te diré que es el molino Y sigue molestando Te diré que es el molino La cachaca Tino Wey La cachaca Tino Wey Se llama la esperanza La cachaca Tino Wey Se llama la esperanza Y esa niña Está buscando Y esa niña Está buscando Por su mariganto Ahora sí, ahora sí, ahora sí que tenemos que todo el mundo, por favor, los que no estéis vayan a ganar los chumos y manos arriba, toda la fiesta, toda la fiesta, arriba, y ahora voltecita, 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 esa vuelta la palabra desde Cuba, Roque. Y el viado, el viado, Luis Carta, susis, a todos los hermanos, la dimensión es maravillosa. Enamorados de Claudia, pero no lo conseguimos, enamorados de Claudia. Y el viado, 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 el vi Y dice, mira, mira lo que rico, que sabroso. Mira lo que rico, que sabroso. ¡Aplausos, aplausos, Lio, aplausos! Nos gusta mucho.